Airbnb, anexo C o anexo E, todo depende. En este video vamos a ver qué son los servicios sustanciales. Si usted está en el negocio del Airbnb, ponga atención. Suscríbase a este canal para poder seguir trayendo videos de este tipo instruccionales para que usted se oriente mejor en el negocio del Airbnb. Además, para que entienda cómo deben tributar los ingresos en los Estados Unidos. Los servicios de los que estamos hablando son servicios distintos a los que los propietarios residenciales que alquilan su propiedad a largo plazo suelen proporcionar a sus inquilinos. Por lo tanto, no incluyen servicios públicos, agua, electricidad, calefacción, aire acondicionado, recolección de basura, limpieza de áreas públicas o reparación y mantenimiento de edificios. Más bien, son servicios similares a los de un hotel, que se brindan para la comodidad de sus huéspedes, no para mantener la propiedad. Así que, un buen ejemplo es el suministro de servicio de limpieza diariamente. Esto es un servicio que brindan los hoteles y las empresas de alojamiento y desayuno, no los propietarios residenciales. Otros ejemplos incluyen proporcionar comidas o meriendas, servicios de lavandería, libros, juegos de video, servicio de consejería, tours, salidas, transporte, guía turístico. Usted enseña todos los sitios donde usted está localizado, servicios de compra de ropa de cama, planchado, compra los útiles de aseo, los jabones, el shampoo, todos los servicios que brindan los hoteles está presentándolo usted. Sin embargo, la prestación de dichos servicios no es suficiente para convertir su propiedad de alquiler en un negocio hotelero. Los servicios deben ser sustanciales. Sustancial, sustancia. Es decir, su valor debe constituir una parte material de los pagos realizados por el arrendatario. Para esto nos basamos en el IRS Revenue Ruling 193-139. Para ayudar al público a interpretar esta ley, que es bastante abstracta, confusa, el IRS ha proporcionado ejemplos de cuántos son dichos servicios, cómo son y deben ser sustanciales. Así que, si usted tiene parte de este servicio y es sustancial, es importante definir si su propiedad de renta se ofrecen estos servicios. Los servicios sustanciales para el reporte de sus impuestos. En esto se basará el reporte. Si es un anexo C o un anexo E. Esto determinará más o menos dinero en el pago de su obligación tributaria, además de este análisis que estamos haciendo. Es el mismo IRS que puede hacer con su ingreso por renta o determinar si debe pagar el impuesto al empleo por cuenta propia. Así que, para eso, usted necesita tener la asesoría de un buen preparador de impuestos, un profesional tributario que sepa de este tema. Vamos a poner un ejemplo. Si un contribuyente se involucra en el alquiler en línea de propiedad de vacaciones totalmente amueblada, proporcionando a los huéspedes ropa de cama, utensilios de cocina y todos los demás artículos para que la propiedad sea totalmente habitable. Mire, todos estos detalles son súper importantes. Además, el contribuyente brinda servicios diarios de limpieza. Recoge la basura, saca la basura, tiende las camas, incluida la entrega de artículos de tocador, de uso individual y otros artículos diversos. Acceso al Wi-Fi. Acceso a la playa, otros equipos recreativos, un bote. Y vales de prepagos para servicios de viaje compartido entre la propiedad de alquiler y el distrito comercial más cercano. Beneficios. Estos servicios son sustanciales porque van más allá de lo necesario para mantener la propiedad en condiciones de ocupación. Además, son tan extensos que constituyen una parte importante del alquiler por el cual sus huéspedes le están pagando a usted ese dinero diariamente. Un segundo ejemplo. Cuando el contribuyente alquila una habitación y un baño completamente amueblados en una casa a través de un mercado de alquiler en línea, su aplicación. Este me gusta, este no me gusta. Este está espectacular. Los huéspedes tienen acceso a las áreas comunes de la casa solo para entrar y salir de la habitación al baño. No pueden acceder a las otras áreas comunes como la cocina y la lavandería. El contribuyente limpia la habitación y el baño entre la estadía de cada ocupante. Cuando se fueron. Estos servicios no son sustanciales porque no van más allá de los servicios necesarios para mantener el espacio en condiciones adecuadas para su ocupación. Y fin. Otros ejemplos en las reglamentaciones del IRS indican que los servicios prestados a los huéspedes deben valer al menos entre el 10% y el 15% del alquiler total pagado por los huéspedes. Esto es el IRS Regulation número 1.1402. Así que, para aclarar, vamos a hacer otro ejemplo. Simplemente proporcionar a sus invitados toallas, jabón o algunas otras comodidades de valor limitado probablemente no alcanzará el nivel de servicios sustanciales. Pero si usted se convierte en el guía turístico los saca a pasear, los da, los trae cocina sustanciales, servicios sustanciales. La presentación del anexo C del IRS y su actividad de alquiler se trata como un negocio de hotel alojamiento y desayuno. debe informar sus ingresos y gastos en el anexo C del IRS. Las ganancias o pérdidas del negocio no en el anexo E. Servicios sustanciales es la clave. El programa utilizado por los propietarios residenciales. El anexo C se utiliza para todo tipo de negocios de propiedad individual. Si es dueño de su alquiler a través de una LLC, una corporación o sociedad de múltiples miembros, deben presentar la declaración correspondiente para este tipo de entidad comercial. Los propietarios de una LLC de un solo miembro aún presentan en el anexo C impuestos del Seguro Social y Medicare, es decir, el FICA son adeudados sobre las ganancias de alquiler. Cuando tiene un negocio de anexo C, debe pagar el Seguro Social y el Medicare. Esto también se denomina Impuestos sobre el Trabajo por Cuenta Propia. Y además, debe presentar los impuestos estimados del IRS. Es decir, que debe hacer cuatro pagos trimestrales durante el año para estar en cumplimiento de las obligaciones del IRS. Debe incluir estos impuestos con los pagos de impuestos estimados que realiza cada año. Así, de esta manera, cuando presente su declaración de impuestos y le deba o no al gobierno, no va a tener una multa por no haber presentado los pagos estimados. Recuerde, muy importante, el impuesto al Seguro Social por el impuesto al empleo por cuenta propia paga el Seguro Social 12.4% sobre los ingresos netos del trabajo por cuenta propia, hasta un tope máximo. En este año, 2022, 2023, van cambiando. Por ahora, 147 mil dólares es el ingreso neto por cuenta propia. Entonces, si tiene tanto o más de ingresos netos de cuenta propia, pagará 18 mil dólares, más o menos, de impuestos al Seguro Social nada más. Y aquí se debe sumar adicionalmente el Medicare. Es la otra parte que compone el impuesto al empleo por cuenta propia. El impuesto al Medicare llega al 2.9%, hasta un tope anual de 200 mil para contribuyentes solteros y 250 mil para parejas casadas que presentan una declaración en conjunto. Todos los ingresos por encima de estos límites mencionados van a incrementarse hasta 3.8%. Entonces, por ejemplo, un contribuyente soltero con 300 mil dólares en ingresos netos de trabajo por cuenta propia, pagaría un impuesto de Medicare del 2.9% sobre los primeros 200 mil dólares de ingreso al impuesto del 3.8% sobre los 100 mil restantes. Pura matemática. Usted paga impuestos solo sobre el ingreso neto del trabajo por cuenta propia. Es decir, la ganancia que obtiene de su ingreso en el anexo C después de deducir todos sus gastos. Si tiene más de un negocio, combine sus ingresos netos de todos ellos para determinar su ingreso total de trabajo por cuenta propia para cada año. Si tiene un trabajo de empleo, usted y su empleador pagan cada uno la mitad de estos impuestos del Seguro Social y del Medicare sobre sus salarios en forma de impuestos sobre la nómina. Por eso es que es más económico sus impuestos cuando usted es empleado. Y más caro, más costoso, cuando usted es empleado por cuenta propia, ya que le toca pagar a usted todos los impuestos. Entonces, no tendrá que pagar ningún impuesto del Seguro Social sobre ingresos de su negocio hotelero, cualquier otro ingreso del trabajo por cuenta propia, pero debe pagar el impuesto del Medicare cuando excede, cuando excede. El Seguro Social es solo hasta 147 mil dólares en 2022. Lo demás, el Medicare es ilimitado. Si usted ganó un millón, va a pagar el porcentaje del Medicare sobre ese millón. Los impuestos a la renta neta de inversión, además de los impuestos sobre la renta habituales, los anfitriones, usted, el dueño de la propiedad de mayores ingresos, pueden estar sujetos al impuesto sobre la ganancia neta de inversión, Net Investment Income. Este impuesto NII se promulgó en el 2010 para ayudar a financiar la Ley de Cuidado de Salud, el Obamacare. Voy a hablarles un poquito del NII. ¿Qué es este impuesto? El Net Investment Income es un impuesto sobre la renta separado del 3.8% sobre los ingresos no derivados del trabajo. Es decir, los ingresos que no provienen de un trabajo o negocio en el que participa activamente. Aquellos sujetos a él, principalmente los contribuyentes de mayores ingresos, deben pagarlo, además de sus impuestos sobre la renta regulares. El impuesto se incluye en el formulario 1040. Usted declara el monto que debe pagar completando el formulario 8960 del IRS. Por eso, las personas que hacen sus impuestos por su cuenta y tienen ya más complicaciones, deben visitar a sus preparadores profesionales de impuestos, quienes están capacitados para ir calculando este tipo de impuestos adicionales. Entonces, ¿quién está sujeto al impuesto del Net Investment Income? ¿Estará sujeto a este impuesto? Solo si su ingreso ajustado, el AGI, para el año supera los 200 mil dólares si es soltero o 250 mil dólares si está casado y presenta una declaración en conjunto. El umbral de 125 mil para las parejas casadas que presentan una declaración por separado si suman todos los ingresos de todas las fuentes y el total del menor del umbral aplicable de 200 o 250 mil no estará sujeto a este impuesto. ¿Qué es el ingreso neto de inversión? Incluso, si el AGI supera el umbral de los 200 mil o 250 mil respectivamente, estará sujeto al impuesto NII. Solo si tiene ingresos netos por inversiones. Los ingresos netos por inversiones consisten en ingresos netos por alquiler, alquileres, menos gastos, ingresos de inversiones, incluidos los intereses, dividendos y anualidades, ingresos de cualquier negocio en el que no participe materialmente, incluyendo sociedades limitadas, inmobiliarias y otros negocios de inversión inmobiliaria. Además, tenemos que tomar en cuenta las ganancias netas de capital. Las ganancias menos pérdidas de capital se obtienen en la venta de las acciones. Entonces, ¿qué es el ingreso neto de inversión? Se da cuenta que aquí vamos hablando y van saliendo varios temas adicionales que tenemos que aclarar. El ingreso neto de inversión, incluso si el Adjust Gross In con el AGI supera el umbral, ya sabemos cuál es el umbral, 200 para solteros y 250 mil para casados, estará sujeto al impuesto del Net Investment Income, solo si tiene ingresos netos por inversiones. Los ingresos netos por inversiones consisten en ingresos netos de alquiler, ingresos de inversiones, incluidos intereses, dividendos, anualidades, ingresos de cualquier negocio en el que participe materialmente, incluidas sociedades limitadas de bienes raíces y otros negocios de inversión en bienes raíces y adicionalmente las ganancias netas de capital. Estas ganancias siempre se calculan ganancias menos pérdidas de capital que obtienen de la venta de acciones conjuntas y se debe pagar un impuesto al Medicare del 3.8%, la misma cantidad que el impuesto del Net Investment Income. Importante saber esto. Impuestos de ocupación locales y estatales. Es probable que su actividad de alquiler a corto plazo esté sujeta a los impuestos de ocupación recaudados por el Estado, Ciudad, Condado u otro gobierno local. Debe tomar en cuenta siempre esto. Estos impuestos tienen diferentes nombres. Por ejemplo, impuesto a la ocupación, impuesto de ocupación transitoria, alquiler, alojamiento, impuesto a la venta, impuesto hotelero, impuesto de alojamiento, impuesto de hospedaje, impuesto sobre los ingresos brutos, impuestos por cama, impuestos de privilegio de transacción o impuestos turísticos. Mire, todo esto usted lo va a descubrir cuando usted se acerque a las oficinas del Estado, del Condado y de la ciudad para estar en regulación, en cumplimiento de las ordenanzas municipales. Están completamente separados del impuesto sobre la renta y su gobierno estatal o local los recauda, no el IRS. La mayoría de los estados graban los alquileres a corto plazo de la misma manera que las estadías de los hoteles. Alrededor de 20 estados tienen impuestos estatales de hotel, ocupación. La mayoría de las ciudades, condados, también evalúan los impuestos de ocupación local. Estos impuestos se aplican solo a alquileres de viviendas o habitaciones a corto plazo. En alquiler a corto plazo, generalmente, se define como alquileres de 30 días o menos. Es por eso que en algunos estados los alquileres a corto plazo se definen como menos de 28 o 29 días y en otros estados como Florida hasta 185 días. Algunas áreas tienen reglas de uso ocasional que eximen de tales impuestos a los alquileres de solo unos pocos días al año. Además, en algunas zonas de alquileres de viviendas particularmente están totalmente exentos de impuestos. La cantidad de impuestos locales varía al igual que la forma en la cual se recauda. Puede basarse en una tarifa fija, un porcentaje de alquiler, número de huéspedes, número de noches de estancia de los huéspedes, tipo de una propiedad involucrada o una combinación de cualquiera de estos. Aquí le dejamos un link para que verifique su listado de las plataformas de alquiler a corto plazo que utiliza para determinar con certeza si los impuestos sobre las ventas se cobran automáticamente. De lo contrario, generalmente puede dirigir manualmente la plataforma para recaudar los impuestos. Con el Airbnb, por ejemplo, puede agregar impuestos para un listado si está utilizando herramientas de alojamiento profesional. Debe incluir los impuestos dentro de una oferta especial o cobrarlos a los huéspedes mediante el centro de resolución después del check-in. Ya se está volviendo un experto en hotelería. Aquí le dejamos otra dirección de internet que es de Airbnb donde usted puede ver para más claramente cómo funciona. Sin embargo, incluso si la plataforma de alquiler paga estos impuestos, es posible que aún deba presentar una declaración de impuestos de alojamiento con su gobierno estatal local. ya que eso va a estar incluido en su forma 1099K. Así que usted tiene que ver y averiguar con su gobierno local qué es lo que tiene que hacer. Y también cuando forma su cuenta en el Airbnb o BRBO debe investigar de acuerdo a la zona donde usted está. No cobre todos los impuestos de ocupación que se cobran por el alquiler y por lo general recaudan impuestos estatales y algunos impuestos locales pero no recaudan todos los impuestos de ocupación de la ciudad o el condado para cada ubicación. Y aquí voy a poner un ejemplo. Los anfitriones o los dueños de una propiedad de reemplazo en Austin, Texas deben recaudar un impuesto estatal de ocupación hotelera del 6% y un impuesto municipal de ocupación hotelera del 11%. Airbnb y BRBO recaudan automáticamente el impuesto estatal pero los dueños de la propiedad de Austin de Airbnb deben recaudar y remitir el impuesto municipal de Austin ellos mismos. Deben consultar con su ciudad o condado para determinar si deben impuestos de ocupación locales que su plataforma de alquiler no cobra. Esto va a hacer que usted esté fuera de auditorías del Estado no solamente del IRS. Deberá dirigir manualmente la plataforma para recaudar dichos impuestos y pagarlos usted mismo a la autoridad fiscal correspondiente. Es su responsabilidad pagar cualquier impuesto de ocupación que su plataforma de alquiler no lo cobre. Si no lo hace será responsable de pagar este impuesto usted mismo y también podría ser multado por la autoridad fiscal local. Si su plataforma de alquiler no cobra ni remite los impuestos sobre las ventas por usted puede contratar una empresa privada para que lo haga. Todos los preparadores de impuestos pueden estar capacitados para hacer esto. Pero aquí le doy una sugerencia copia este link e investigue. También puede recogerlos usted mismo puede incluirlos en el precio por noche que cobra al solicitar que se lo paguen directamente a usted en persona por adelantado cuando sus invitados se registren pero eso debe estar estipulado porque imagínese que su cliente llega y no tiene más dinero. Es una buena práctica incluir el impuesto como un elemento de línea en la factura enviada al huésped. Alternativamente siempre puede optar por pagar los impuestos de su propio bolsillo en lugar de que los huéspedes paguen este impuesto para no poner tan costoso. Debe guardar todos los recibos de este pago para que los pueda deducir en su anexo. Este enfoque puede ser una promoción de ventas eficaz. Haga lo que haga debe dejar claro a sus invitados antes de reservar cuánto de impuestos locales deberán pagar y como usted renta esa propiedad varias veces cada vez que haga un contrato de renta usted va a tener más experiencia. ¿Cree que este video ha sido de utilidad para usted que es dueño de un Airbnb? Suscríbase a este canal y dele un me gusta. Comparta este video con más personas para que más personas puedan informarse de que hay que pagar impuestos de los ingresos en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias.